Señor, me siento terriblemente mal por todas mis malas acciones, porque en lugar de ser un líder para tu pueblo, nos guíe a la perdición, como piedra de tropiezo, he pecado en contra de ti, Padre, y por eso, Padre, quiero ser más como tú, y te dedico a esta canción desde el fondo de mi corazón. Aquí estoy, otra vez, sin temor, para ti, oh Señor, que se escuche conmigo, aquí estoy, conmigo, con honor, una fiesta, por tu amor, salvación y sanación. Aquí no ha mantenido nada, Dios te ama, el enemigo no tiene nada. Tú me sacaste de la basura, tú me enseñaste con la escritura, me levantaste, mi cuerpo curaste, mi sopro usaste, mi mente lavaste, andaba perdido en el mundo, bien metido, destruido, ahora me encuentro redimido, tu sangre vertiste en mi camino, nadie como tu Jehová, nadie como tu papá Manuel Abraham, desde chico jugaba, ahora te alaba y te exalta. Lo santo sagrada, tu mano sagrada, cualquiera que toca, la vida le cambia, Jesucristo es la ley. Aquí estoy, otra vez, sin temor, para ti, oh Señor, que se escuche conmigo, aquí estoy, con vigor, con honor, una fiesta, por tu amor, salvación y sanación. La verdad es que, no me avergüenza, cantar de esta forma para ti, padre, porque en el mundo, perdí muchos amigos, familia, respeto, dignidad, y ahora que estoy curado, me siento tan bien que... Aquí estoy, otra vez, sin temor, para ti, oh Señor, que se escuche conmigo, aquí estoy, con vigor, con honor, una fiesta, por tu amor, salvación y sanación. Aquí estoy, otra vez, sin temor, para ti, oh Señor, que se escuche conmigo, aquí estoy, aquí estoy, otra vez, sin temor, una fiesta, por tu amor, salvación y sanación. Salmos 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca, que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo, para siempre. Hoy te vengo a alabar, Cristo Hoy te vengo a adorar, Cristo Hoy te vengo a recordar, Cristo Hoy te vengo a amar, Cristo Te vengo a adorar, te vengo a amar, a demostrar, a adorar, te admiro, Señor Eres mi Dios, mi piedra, mi roca, mi dulce canción, con toda pasión y con mucha razón, mi devoción, mi revolución Te la debo a ti, oh Señor, me ha librado el pecado, Señor, por eso te amo, por eso te canto, tú eres real Y muy leal, nadie como tú, eres genial, que felicidad, eres papá, gracias Señor, gracias Jesús, tú eres mi luz, moriste en la cruz, ahora mi espíritu Te canta esta rola, te entrega mi alma, te entrega corona, te entrega su tiempo, no quiero dinero, solo estar contigo, esa es la meta No importa la hora, no importa la fecha, solo quiero que sepas, que conmigo siempre cuentas Hoy te vengo a alabar, Cristo Hoy te vengo a adorar, Cristo Hoy te vengo a recordar, Cristo Hoy te vengo a adorar, Cristo Gracias Señor, tú eres mi rey, mi Dios, mi ley, mi todo Padre Te entrego mi corona, te entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, mis fuerzas Usame Señor, te amo S.O.G. Records I was dead on my sins, not too long ago And uh, estaba muerto Pero ahora he revivido Porque mi señora sí lo quiso Y ahora, I'm so hard I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I'm going hard for the hood Yeah, what you do I used to be a thug I used to be a gangster Not anymore Solo que te gusta I rather enter the 901 Mr. Dice and low price Short girl, you know I'm playing Listen up, this is why you hating And I keep it bumping You need to quit bluffing Es el motín Lo que te trae bien loquín Necesito más de ti Jesucristo, ven por mí Por favor, escúchame In the world, they're trying to kill me I used to be a pimp I used to be a player Ya no soy más de ella Thank you, Lord I quit la mota Ain't a skip la chota Ya no soy el que fui Ya pasó de moda Lo que yo viví Mr. Dice, un vato mexicano Pertenezco a Dios Desde el reino de los cielos Know what I'm saying? I'm going hard for the hood Yeah, what it do? I'm going hard for the hood Yeah, what it do? I'm going hard for the hood Yeah, what it do? I'm going hard for the hood Yeah, what it do? I'm going hard for the hood Yeah, what it do? Cause I still live in the hood, so what am I supposed to do, forget about the hood, nah, you know what I'm saying, I'm with the Lord Jesus Christ, the world's light, it's time to spread the word, from my studio to the whole world. Jill, Big Dice, el original, tu puedo respirar, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, esto es para ti Señor, hey, Jill, come on, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, come on, come on, Dios, bendice mi camino, tu sabes lo que digo, tu sabes lo que vivo, analizo muchas cosas, cosas, y recuerdos son tus obras, no hay nadie que las rompa, recuerdo tus promesas, adoro tus palabras, y me gusta como hablas, yo te canto alabanzas, y te entrego yo mi alma, eres tú quien la repara, ya no quiero yo la fama, porque te puedo respirar, hey, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, Dios, bendice mi camino, tu sabes lo que digo, tu sabes lo que vivo, analizo muchas cosas, muchas cosas, y recuerdos son tus obras, no hay nadie que las rompa, recuerdo tus promesas, adoro tus palabras, y me gusta como hablas, yo te canto alabanzas, y te entrego yo mi alma, eres tú quien la repara, ya no quiero yo la fama, porque te puedo respirar, hey, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, te puedo respirar, se siente al vibrar, se siente al volar, yeah, chile, chile, hitmate, Música Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, por su sangre me ha grabado Todos mis pecados, por su sangre son morados Vibre soy, de pecado Me encontraba perdido en un momento de aflicción Mis sentidos agobiados no encontraban dirección Los amigos que tenía eran solo perdición Y mis actos de malicia solo causaban mi destrucción Estaba inmiotizado, no sabía lo que hacía Estaba encadenado a mis sueños fantasías Y los consejos de mis padres yo oía Simplemente me valía Entonces fue cuando una luz divina me cambió la vida Oh mi potente verdadero, la cura a tus heridas Es el camino hacia el cielo, hacia el padre Ha derramado en su sangre para salvarte No desperdices esta oportunidad Ha quebrado mis cadenas de dolor y soledad Libre yo soy y libre moriré Pues Jesucristo es mi ley, es mi rey Soy nueva criatura, lo declara la escritura Él me ha perdonado, por su sangre me ha grabado Todos mis pecados, por su sangre son morados Libre soy, de pecado Esto se me echaba en misión hispana Cantando canciones pa' todos mis panas Para que conozcan a aquel que yo más quiero Quien por mí y por ti fue Dios su vida en el madero Quiero compartirte el impulso de mi canto Es el flow divino del Espíritu Santo Sacando los versos de mi corazón Porque Jesucristo es mi pasión Siendo rey se rebajó por solo un motivo Jesús vino a liberar a todos los cautivos Por amarme a mí llevó una herida en su costado Le dio amor y vida al necesitado Hoy soy libre solo por su amor y por su gracia Y él es quien a mi corazón realmente sacia Clámale a Jesús, ya se está acabando el tiempo Yo me rindo a ti Jesús, este es el momento El sueño de la captura lo declara la escritura Él me ha perdonado por su sangre me ha grabado Todos mis pecados por su sangre son morados Libre soy, de pecado Libre soy, de pecado y la maldad Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida Alguien me ha perdonado por su sangre me ha grabado Alguien me ha salvado Él me ha perdonado por su sangre me ha grabado Todos mis pecados por su sangre son morados Libre soy, de pecado Gracias por ver el video Oh Lord, I know you're here with me Thank you Lord, you set my life Every time you come and shine Every time I do a rhyme Perfect flow, perfect time Oh Lord, I know you're here with me Oh Lord, I know you're here with me Jesucristo salvador, perdóname por favor Por ser un pobre chavo, un malista y pecador Oh Lord, I know you're here with me 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 Yo sé que estás aquí, cuidando bien de mí Señor, guía mis palabras porque esto es para ti Yo necesito más de ti, de tu gracia a recibir Ya no importa lo que diga, el mundo más de mí Oh Lord, I know you're here with me Oh Lord, I know you're here with me Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo Que me salvó de un momento drástico en mi vida Amén Cuando yo estaba solo en la cárcel De veras que el Señor se acordó de mí Estuve en el tanque desnudo sin ropaje Fue muy difícil acordarse Estuve por ahí por accidente No fue mi culpa pues anduve indigente En la calle, enfermo de remate No sabía lo que pasaba por mi mente Pues me tatué el cuerpo de repente Fumando everyday con puro delincuente Ahora me encuentro bien Con mi familia y los homies de la meche Simón, aquí andamos La bandera está presente Pa' que no digan que uno es malviviente Pa' coscomate, shisa Y por supuesto pa' mi gente Que le gusta siempre lo ardiente Sureños, norteños Ya no son dueños Maras, salvatruchas Matones, delincuentes No tengo miedo Pues el Señor me ha demostrado Que nadie de ustedes Tiene lo que tengo Sureños, norteños Ya no son dueños Maras, salvatruchas Matones, delincuentes No tengo miedo Pues el Señor me ha demostrado Que nadie de ustedes Tiene lo que tengo Amén Quiero estar con Dios Todo el día No me importa lo que digan Los demás No, no me importa Quiero estar con Dios Todo el día No me importa lo que digan Los demás No, no me importa Yeah Quiero estar con Dios Todo el día No me importa Si, Señor Yeah Yeah Cuando yo estaba morro Conocí a Echa morro Me evangelizó Ahora soy un cristiano Yeah Yeah Mr. Dice es mi nombre artístico Le recanto con amor a Jesucristo No me importa lo que piense Los demás no Pues ahora convertido Es gracias a mi Señor Es gracias a mi Señor Yeah Yeah Es Mr. Guys Homes I'm in the studio Trapping bombs Yeah Quiero estar con Dios Todo el día No me importa lo que digan Los demás No, no me importa Yeah Quiero estar con Dios Todo el día No, no me importa Lo que digan Los demás No, no me importa Yeah Quiero estar con Dios Todo el día No me importa lo que digan Los demás No, no me importa Yeah Quiero estar con Dios Todo el día No, no me importa Lo que digan Los demás No, no me importa Yeah Quiero estar con Dios Todo el día Eres mi vida Lo que yo más quiero Eres mi aire Eres mi anhelo Me diste todo Me diste de tu aliento Y lo que canto Por ti es lo que siento I know this ain't the same Mr. Dice You know I know What you think I know I know I know I guess I was wrong So better make it up Give it up To the Lord And change my life Up I was messed up Involved In crime and lies I didn't know Why I was drowning In life But I definitely knew Christ took care of me As soon as I left From Memphis, Tennessee I discovered his love And gave him my trust Yes sir I gave him my trust Never thought about Changing my mind But Jesus Christ Became my hope Entire life Eres mi vida Eres todo mi amor Si no fuese Por tus gracias Seguiría en dolor Escucha mi canción Escucha mi versión Escucha este chico Que te habla a ti de corazón Eres mi vida Lo que yo más quiero Eres mi aire Eres mi anhelo Me diste todo Me diste de tu aliento Y lo que canto Por ti es lo que siento Es lo que siento Come on Siento que Dios Ha cambiado mi vida Siento que Dios Es la única salida A la distracción Que yo tengo Y a todos los problemas Que me enfrento Y vengo bien violento Y no es cuento Porque el enemigo Lo tengo Fuego lento Tú sabes como es Tú sabes como va No tengas miedo Vamos a alabar Y a adorar Lo que me da la diversión Para cantar El estilo del señor El estilo de Jovac Un estilo muy divino Para que todo mi semana Pueda mejorar I want to move like that I want to be like him I want to do all that To be like this This is the way to be With my life It's my destiny Eres mi vida Lo que yo más quiero Eres mi aire Eres mi anhelo Me diste todo Me diste de con lento Y lo que canto Por ti es lo que siento Me diste de con lento Me diste de con lento Line 8 And they were not strong enough And there was no longer A place found for them in heaven You said to look at you When you talking You said I'm unsatisfied Cause you think you know me Huh Huh Nah Nah You just trying to confuse me That's it I'm gonna take you out I'm gonna put you down My savior and my king Is here So tell me who's afraid now You little dear Watch your back Cause me life is near This rhyme is secret To some people And you say we were alike I say Miro Huh Nah Huh You just a fallen angel Who lost his friend Um Yeah I'm back I can hear my voice Hey Hey Eres para mi maestro Thank you lord This for you Eres digno de oración Y de alabanza Oh mi señor Gracias a ti Gracias a ti Por todo lo que hay Por todo lo que es Eres digno de ser mi maestro Eres digno de oración Y de alabanza Oh mi señor Gracias a ti Gracias a ti Por todo lo que hay, por todo lo que es Eres digno de ser mi maestro Gracias a ti, gracias a ti Eres digno de ser mi maestro You already know, that's my teacher, that's my love Mi estilo y mi amor, un talento del señor Yeah you, now we run you over like twenty fowls We coming through, we coming so hard I hope them hate us, but some insurance for the car Somos estrellas de Jehová Somos como la ni que sale del panal I ain't a little Wayne nor Tupac But the Lord made me as one I gotta say, that I wanna stay The Lord made us, so we gotta get up, man And you know that we're putting you down I'm the S.O.G. that be holding you down Every day, especially when you're here to rain Los responsables vamos a todos Hey, hey Eres digno de oración y de alabanza Oh mi señor, gracias a ti, gracias a ti Por todo lo que hay, por todo lo que es Eres digno de ser mi maestro Eres digno de oración y de alabanza Oh mi señor, gracias a ti, gracias a ti Eres un hijo de Dios, es la bendición que traigo en canción Tú sabes bien el amor que dio La pasión que Dios para el hombre soy Y sabes bien que su amor te dio No lo olvides, no le expreses su regalo, boy You know I'm saint En inglés o en español ¿Me entiendes, man? You know I'm plain Eres digno de oración y de alabanza Oh mi señor, gracias a ti, gracias a ti Por todo lo que hay, por todo lo que es Eres digno de ser mi maestro Eres digno de oración y de alabanza Oh mi señor, gracias a ti, gracias a ti Por todo lo que hay, por todo lo que es Eres digno de ser mi maestro Eres digno de ser mi maestro Eres digno de ser mi maestro Gracias a ti, gracias a ti Oh, oh Yeah, yeah Eres digno, solamente tu maestro Jehová, rey de rey, rey de señores Amén, aleluya, gloria a Dios Uh, come on, yeah, let's go Estoy de la mañana como una fresca unción Pues que el mero mero me ha tocado con pasión Es la sensación en mi corazón La cual me dice que, escribo una canción Pues hay que celebrar, hay que alabar al señor Con toda adoración, no intentes bloquear la bendición Quien te dijo que vinieras a arruinar la ocasión Escucha las palabras que son de esa nación Así como Jesucristo te da la salvación Mis palabras son de vida y emoción Un joven de la calle es convicto panillero Alguien que cayó, en el lodo resbaló Me encuentro bendecido, mi padre yo admiro Escribo mientras rimo, nunca maldecido Un poco adormecido, tumbando enemigos Un fuego los derrito, esto no es un grito Espíritu Santo, desciende ahora Toca los cuerpos, dan la paz Dame las fuerzas para rapear Destruye los yugos y todos los mundos Es la unción de Jehová Presta atención Todo lo puede empapar Te cuestiono Es el león de Judá Vete vamos a adorar, vete vamos a bailar Jesucristo y Jehová Patricio es el león de Judá Aquí está Sigo alabando, sigo luchando Hermanos y hermanas, escuchen mi canto El premio más grande se encuentra arriba Desde los montes, de los olivos Hasta mi cuadra, donde yo vivo No existe camino, como el de Cristo Dale tu tiempo, solo te digo Vive tranquilo, vete conmigo Vete vamos a adorar, vete vamos a bailar Jesucristo y Jehová, Padre nuestro Es el león de Judá Aquí está Espíritus inmundos, sientan temor Pues el poderoso ha de mandar Y saben que, no han de ganar Aquí estamos, todos bien unidos Es la presencia de todos sus hijos Que se pongan a correr, que sientan el poder Y toda inmundicia debe aprender Y el que se mete con el Rey, que es Jehová En el infierno han de arder y perecer Es la unción de Jehová Presta atención Todo lo puedo tapar Te cuestiono Es el león de Judá Vete vamos a adorar, vete vamos a bailar Jesucristo y Jehová, Padre nuestro Es el león de Judá, aquí está Yo siento triste porque mucha gente Vea que, existe chapé Desde a oeste la malicia crece Suavemente, la gente muere Sin perdón se pierden Y claramente la justicia entienden Pero aún así, prefieren ignorar Lo que les conviene Tratan de hacer como muchos Pierden la ignorancia y la falta de fe Les viene, pero en mi vida, de repente Una luz, que vino de Jesús Me ha tocado mi amigo, mi glorioso autobús ¿Qué sería de mi vida si no fuera por la cruz? Tumbando enemigos, librando endemoniados Vuelve mi señor por todo lo que has dado Sin tu amor, el seguro seguiría yo atado En las drogas, a las cosas, con mujeres ambiciosas Dinero, mala vida, actividades sospechosas Oh mi señor, tú me haces feliz Prefiero dejar de fumar la cannabis Es la unción de Jehová Presta atención Todo lo puede empapar Te guste o no Es el león de Judá Vente pa' josa, dura Vente pa' josa, baila Jesucristo y Jehová Padre, no es el león de Judá Aquí está Es la unción de Jehová Es la unción de Jehová Presta atención Todo lo puede empapar Te guste o no Es el león de Judá Vente vamos a adorar Vente vamos a bailar Jesucristo y Jehová Padre nuestro es el león de Judá Aquí está Que Dios bendiga tu vida Que todo te salga de maravilla Que venga ilusión Que venga el señor Repite conmigo esta canción I feel good now Cause I'm with JC Know what I'm saying Jesus Christ I feel good I feel alright Crossing through my neighborhood With my Lord Jesus Christ I feel good He's the only way Every day just chillin' around But when the sun goes down I'll be ready to praise you Ain't nothing like Jesus Christ Keep the top, don't drop All these girls looking hot Wearing polo And we just don't stop Praising the Lord Cause you'll be like Praising the Lord Oh Jesus Christ I'm just kicking at home I'm praising up the Lord With the Bible on my love Let them know you ain't home alone It's 7.30 First Corinthians And they're down It's the worst lie And the mud is going down You pick me up from above To do this song Sitting passenger On your nube dorada I thank you Lord Cause you look beautiful to me Towards an ugly place Where you're such an ecstasy The kind of father That would put up a fight for me The kind that wants To spend a crystal time with me The Lord is papi And I praise you Cause you're mighty Reading some Bible Psalms Oh baby, baby I see my homeboys In the reading every night With their ladies Sitting by their side People think we are crazy But I say we are blessing But then again That's only if you hate it Every day just chilling around But when the sun goes down I'll be ready to praise you And I feel like Jesus Christ Get the top Don't drop All these girls Looking hot Where we follow And we just don't stop Praise the Lord Cause you'll be like Praise the Lord Oh Jesus Christ I feel good now For reals I feel way better Than before I wanna accept your father As my savior For life Amen Every day just chilling around But when the sun goes down I'll be ready to praise you Anything like Jesus Christ Get the top Don't drop All these girls Looking hot Wearing polo And we just don't stop Praise the Lord Cause you'll be like Praise the Lord Oh Jesus Christ Praise the Lord Mueveme señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Solo con un verso, nada más con eso No ocupo tanto, solo de un lienzo Para pintar, para crear Un mundo nuevo, algo en serio Deme señor, la nueva unción Lo que yo ocupo, se llama acción Por favor, no te olvides de mí Soy pecador, pero te amo a ti Nadie como tú, oh mi Jesús Eres mi luz, gracias por la cruz Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso New Shot, Mr. Dice, S.O.G Acércate a mí, yo necesito más de ti De tu presencia a recibir, es lo que anhelo yo sentir En tus caminos caminar, cada día hasta el final Hasta la eternidad, en tus brazos quiero estar Recibir de tu amor y cantarte con pasión Porque solo tú eres Dios y me das las salvaciones Escucha esta canción que te canto con amor Pues me hiciste vencedor y en tu nombre puedo yo Enséñame a volar, a tu lado quiero estar Que me tomes de tu mano y no me dejes resbalar De ti siempre quiero más, mucho más y más y más En ti quiero descansar y en ti quiero yo soñar Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor, el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Y saben bien que no le pueden mentir Te guste o no, tú no puedes decir Que te la sabes de todas a todas Porque es mentira, tus palabras expiran Y como aspirina, su sangre te limpia Escucha, no seas homicida No tengas rencor, busca salidas Busca su amor, no tengas favor Escucha al señor, con todo esplendor Su magia es grande, incomparable Inimaginable e intocable ¿Quién como tú? Señor de señores Rey de reyes, king of kings Who would it be? Just like you I wanna know, I wonder who Ain't nobody, just like you Muéstrame señor el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame señor el camino correcto Para vencer al enemigo perverso Muéstrame Señor, el camino correcto, para vencer al enemigo perverso Muéstrame Señor, el camino correcto, para vencer al enemigo perverso He acto a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto He puesto un espíritu sobre él, y hará que la justicia llegue a las naciones Más que un carpintero, es el mero mero, es el alfarero, bendito es el cordero Tu muerte no es un vano, te amo demasiado, la vida tú me has dado Agradezco tus milagros, me abrazas con tu encanto, aromas perfumados Escuchas tú mi gato, nunca me has dejado, aprecio tu respaldo Adoro tu justicia, alma de mi vida, ilumina la salida Obra en mis días, yo quiero ser tu artista, dame ese don Entona tú mi voz, eres lo mejor, mi padre salvador No es una ilusión, esto es reflexión Tú eres el maestro, toma mi mano, toma mi vida Toca mis labios, explota los sabios, cuida mis pasos por todos lados Andamos luchando como soldados en contra del diablo No desmayamos, andamos orando, la gloria buscamos, victoria te damos Take me Lord, use me Lord, spread your word, show your love Please my Lord, save the world, thank you Lord, I'm your son You ain't a whore, you ain't tough enough So back, back, don't make me ask God To take you out, and put you to the ground You already know, the Lord is big at all my flow Don't act smart, don't even think you're wise I reveal you the name of Jesus Christ He is my life, my hero and my strife So think before, you try to pull a knife Better hear this, pick up his wife Stop hating, this ain't a rhyme It looks like your heart, turn to ice Analyze, do we need another sign He is the light, the savior will arrive Do you want to thrive, or you want to die It's up to you, if you're looking to survive Please repent and realize, he's alive Take me Lord, use me Lord Spread your word, show your love Please my Lord, save the world Thank you Lord, I'm your son Take me Lord, use me Lord Spread your word, show your love Please my Lord, save the world Thank you Lord, I'm your son Beb, something on the microphone Tú me hiciste a mi señor Eres invencible, mi gran patrón Eres mi pastor, mi buen creador Alpha y Omega, I love you Lord Save the world and help us all Nadie como tú desciende hoy Show me the way, please take me home I know, I was on drugs Doing worldly things and singing wrong Tú me rescataste, I'm your son Las drogas me quitaste, thank you Lord I wish I never did what I did For real, that's right Take me Lord, use me Lord Spread your word, show your love Please my Lord, save the world Thank you Lord, I'm your son May you save the world, Father Señor, por favor, salva el mundo Dios es mi socorro El Señor es quien me sostiene Y hará recaer el mal sobre mis adversarios Por tu fidelidad, Señor, destruyelos Te presentaré una ofrenda voluntaria Y alabaré, Señor, tu buen nombre Tú me has librado de todas mis angustias Y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos Amén Amén All Round of Peace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero cambiar mi estilo de por vida. Quiero eliminar lo que siempre yo decía. Y demostrarles que tú eres la salida. Yo solo quiero ser mejor en esta vida. Quiero cambiar mi estilo tan solo de por vida. Oh mi señor, dame el poder. Demuéstrame el camino para yo poder vencer. Demuéstrame señor lo que tú puedes hacer. Solo yo en esta vida no podré. Como un viejo odre tan solo soy un hombre. Perdóname señor por andar como el padrote. Ya no quiero ser igual. Solo quiero yo cambiar. Pues te quiero agradar. Con mi boca exaltante. Solo quiero ser mejor. Que me cambies con tu amor. Que me hagas un campeón. Para ser un vencedor. Si me caigo me levanto. Pues me tomas en tu mano. Porque solo tú eres santo. Y me proteges en tu manto. Me mantienes siempre a salvo. Solo escucha este canto. Hoy con esto yo te alabo. Porque tú me has levantado. Yo solo quiero ser mejor en esta vida. Quiero cambiar mi estilo de por vida. Quiero eliminar lo que siempre yo decía. Y demostrarles que tú eres la salida. Yo solo quiero ser mejor en esta vida. Quiero cambiar mi estilo de por vida. Quiero eliminar lo que siempre yo decía. Y demostrarles que tú eres la salida. Tú eres la salida, la divina trinidad, Emanuelito, el Cordero, el León Oh, Señor, perdona mis pecados, jamé vencedor en esta vida Cosas pasan, pasan cosas en la vida, nadie sabe cuándo Solo el Señor acude cuando algo tú propones, pero Dios dispone en tu vida Oye chico, que no sabes que su vida es la viña I put it down for my hood, for the people And everybody who've been looking at the mirror Understand, this time is evil Accept the Lord, don't try to be equal Peer pressure is their God, they're lost by now I hope they get to know it, this ain't over, homie I get around, round to round Pound for pound, it's the time to take him down Yo solo quiero ser mejor en esta vida Quiero cambiar mi estilo de por vida Quiero eliminar lo que siempre yo decía Y demostrarles que tú eres la salida Yo solo quiero ser mejor en esta vida Quiero cambiar mi estilo de por vida Quiero eliminar lo que siempre yo decía Y demostrarles que tú eres la salida Yeah, that's right Mr. Dice, Manuel Abraham Lil Sean, Christian Ha-ha, S.O.G. Waker, baby Ey, 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 Dio, ey, ey, Dio Ey, 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 Dio Ey, 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 Dio Ey, ey, Dio